amigas amigos estoy aquí en manhattan en la ciudad de nueva york vengo a cubrir esta manifestación en contra del sionista joe biden esta manifestación está siendo organizada por personas de la comunidad lgbtq y más no encuentro no veo dónde están pero lo que están diciendo es de que no hay orgullo en el genocidio en inglés no pride in genocide es lo que están diciendo estas personas que no las encuentro pero bueno mientras quizás es tan tarde porque pues citaron a las 2 y apenas son 2 15 2 15 2 10 de la tarde eso quizás van a llegar luego son mientras llegan quiero hablar sobre esto el 18 de junio del 2024 el presidente joe biden dijo que este personas que están casadas con personas ciudadanas de eeuu que han estado en eeuu por más de 10 años van a poder este aplicar para la residencia y después ciudadanía pero eso todavía no está ahora este ya hice un vídeo sobre eso y lo hice porque el 19 de junio el presidente mexicano andrés manuel lópez obrador dijo o dio información falsa dijo que como 400 mil 500 mil personas mexicanas se van a beneficiar pero eso es falso porque el total de personas que se beneficiarían si es que se lleva a cabo el programa que supuestamente empezaría a finales de el verano a finales de septiembre del 2024 el total de las personas serían 500 mil no importa si son de méxico o colombia o áfrica o asia o europa no importa pero ya hice un vídeo sobre eso vean el vídeo en mi canal en este vídeo me voy a enfocar sobre otra parte también que el presidente joe biden dijo sobre los estudiantes que aquí en eeuu se les conoce como soñadores soñadoras y lo que biden dijo es de que esas soñadores soñadoras que han terminó terminado la universidad van a poder recibir visas de trabajo más rápido eso es todo pero el presidente mexicano andrés manuel lópez obrador amlo es por sus siglas dijo en la conferencia del 19 de junio que los jóvenes van a poder naturalizarse que van a poder tener la doble ciudadanía de eeuu y de méxico eso es falso el presidente amlo dio información falsa y decidí hacer este vídeo porque mucha gente miles de personas en eeuu ven la conferencia del presidente amlo y lo que el presidente amlo dijo pues no es cierto lo que la casa blanca ha dicho en su comunicado de prensa nuevamente es de que estos soñadores soñadoras que han terminado la universidad van a poder aplicar pues para un trabajo y supuestamente las visas de trabajo se le van a entregar más rápido eso es todo pero en ninguna parte dice que van a poder aplicar para la residencia o la ciudadanía en la descripción de este vídeo les voy a dejar la información específica sobre esto de los jóvenes que acá se conoce como soñadoras y es importante repetir esto todavía no está ahora mientras estoy haciendo el vídeo este también es posible que sólo sea propaganda de joe biden de los políticos demócratas para que la gente vote por joe biden pero ya después ya después este pues no lo hagan sólo es para obtener votos así es que nuevamente en la descripción del vídeo les voy a dejar información sobre esto nuevamente estoy aquí para cubrir esta protesta joe biden va a estar aquí es un evento que personas de la comunidad lgbtq y más están organizando apoyando a joe biden y personas de la comunidad lgbtq están haciendo una protesta en contra de joe biden recuerden que los sionistas están matando personas de la comunidad lgbtq y más en palestina por décadas por décadas han estado matando personas de la comunidad lgbtq y más y joe biden ha estado apoyando eso entonces por eso las personas de la comunidad lgbtq y más están diciendo que no hay orgullo en el genocidio no pride in genocide so voy a terminar este vídeo y pues voy a buscar a las personas que vienen para la protesta y pues ya en mi canal podrán ver vídeos de eso si es que encuentro a esta gente no sé no sé qué va a pasar so gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente que estén muy bien por ver el vídeo nos vemos en el próximo